Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tercer miércoles de Adviento, del Evangelio de San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, y llevaban una vida intachable, según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ya eran ambos de edad avanzada. Una vez que oficiaban en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor, a ofrecer el incienso. A esa hora, toda la multitud se encontraba orando fuera. Entonces, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante, y se llenará del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó al ángel, ¿Y cómo sabré que esto es verdad? Porque yo ya soy anciano, y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, que presto servicio en presencia de Dios, y fui enviado para hablarte y traerte esta noticia. Pero mira, vas a quedar mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto se realice, por no haber creído mis palabras. Ya verás que se van a cumplir a su debido tiempo. La gente esperaba a Zacarías, extrañada de que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él solo hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Días después concibió Isabel su esposa, y se mantuvo oculta durante cinco meses. Y ya entonces decía, El Señor se ha dignado librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? En este caminar inmediato, del tiempo del Adviento hacia la Navidad, clarificando a los oyentes que todavía no estamos en Navidad, aunque eso es lo que digan los demás, pero el creyente sabe que estamos en Adviento, todavía no es Navidad. La liturgia nos va haciendo un recorrido maravilloso, fascinante, que le permite al creyente informándose poco a poco, haciendo de su corazón una cuna para que nazca Jesús. Porque lo importante es que nazca Jesús en el corazón de un creyente. Por eso la palabra del Señor, que nos va entregando la liturgia en estos días, va disponiendo de modo especial el corazón para que sea como una cuna. Digámoslo así, la va arreglando, para que pueda tener allí por morador al niño Jesús. Esa es la intencionalidad de la palabra del Señor con el corazón de los oyentes. Hoy nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar. de qué manera acontece el nacimiento de Juan el Bautista. La intención de esta manera de narrar del Evangelio es precisamente mostrar la fuerza y el poder que tiene Dios sacando vida donde no hay vida, para dar vida. y de las entrañas de una pareja que no tiene hijos viene Dios a darle vida y es Juan el Bautista. Ya los dos son viejos según la Sagrada Escritura. Esto es interesantísimo y de ahí va a nacer el profeta, el profeta de Dios. Y cuando digo que es interesantísimo es por lo que el mismo texto formula. El corazón del ser humano cambia para abrirse a una novedad en Cristo. Eso es Juan el Bautista, el que dispone de ese cambio. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos llevar adelante nuestra oración junto al pesebre y en familia. Amén. Recibe, oh Dios, esta oración de tus hijos. Bendícelos con el nacimiento de Juan para que así crezcamos en santidad y justicia y todos los días bendigamos al Dios Todopoderoso. Amén. Un feliz día, queridos hermanos.